¡Azhar! Tenía dudas de que fuese a verte por aquí. ¿Y eso por qué? Pensaba que preferirías hacer inventario de tu género antes de ver cómo cacarean unos vikingos. ¿Y tú? ¿Acaso prefieres pasar el rato cotilleando conmigo? Conozco a poca gente y de todos ellos, solo tú estás siempre disponible para una anécdota dulce. Pues tengo información que te podría resultar interesante. Siegfried tiene un estómago delicado y no tolera el queso. La semana pasada tuvo un accidente. De estos de cambiar las sábanas. ¿Se cagó encima? Humillante para alguien de su edad. Y la típica cosa que lo destrozaría delante de sus camaradas. Por si necesitases munición. Gracias, Azhar. Siempre aprendo algo nuevo contigo. ¡Sigfried! Mi hijo debería comportarse como un futuro rey, no rodar por el barro. Flan te va a llevar a la corte como bufón, ¿verdad? Piensa con la cabeza, no con el culo. Flan puede afianzarme en un trono que ha de ser tuyo algún día. ¿Y yo pienso con el culo? ¡Basta! Eibor, Siegfried, mi hijo. Disculpa, tengo... tengo que despejarme. ¿Podrías hablar con el chaval? Estaba deseando conocer al hijo de mi primo. Así que tú eres el primo que tanto aprecia a mi padre. ¿A eso se dedica el viejo ahora? ¿A importar vikingos? En Noruega ya te habrían callado de un sopapo. Adelante, si tienes tantas agallas como parece. Vale, mocoso. No me vas a alcanzar ni una vez. Ahora tendré que darte las gracias por no vapulearme. No he venido a discutir contigo, Siegfried. Padre habla tan bien de ti que quería ver si estabas a la altura de la leyenda. Nadie lo está. A un joven vikingo como tú le vendría bien visitar Noruega. ¡Me encantaría ir, compadre! Puede que volver a su patria reavive su espíritu guerrero para que Dublín tenga un gran rey. ¿No estás conforme con las normas de tu padre? Padre tiene las hechuras de un rey, pero ¿ha decidido comportarse como un mercader zalamero? Le he perdido la pista a tu padre. ¿Dónde puede haber ido? Decía que quería despejarse. Así que habrá ido a la tumba del abuelo. Suele ir a hablar con él casi a diario. Parid conversa con los muertos. No, son charlas unilaterales. La tumba se encuentra en lo alto de la colina. Iré a buscarlo. Gracias, Siegfried. ¡Eivor! ¿Me enseñarás algún día a pelear así? ¡Eivor! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!